Venimos, seguimos, 7... Venimos no, estamos 7 y 14, 7 y 16, con esta imagen maravillosa Aquí tenemos otra imagen maravillosa ¿Qué pasó? Se hizo sentir, cariña Cariña, cariña se hizo sentir Buenos días Sí Pero déjalo, ¿está nerviosa? No, algo, no sé qué... Es que Medina, es por Medina Es Medina porque eso ya ha ocurrido en varias oportunidades No, está llamando Ariadne, está llamando Ariadne Bueno, vamos a hablar acerca de una actividad que va a desarrollar Misión Nevado Sí, cariña, si no que venga, si no que entre Ariadne Claro, yo también ¿Ariadne o entra? Claro, mira No, pero ya que se está paseando por ahí Pero se porta malo, ¿eh? Bueno, es una cachorritita Es una cachorritita Es una cachorritita muy cuchillera A ver, mira Vente, cariña No, 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 es un sol No va a entrar Sí, ahí va Ahí va, cariña Ya se presentó y ya, ya estoy Bueno, vamos a hablar acerca de una actividad que tiene Misión Nevado Es esta primera caminata Que se va a estar desarrollando en los próximos días Y que creo que viene unida a esa caminata Porque entiendo que es una caminata familiar Pero que va a tener otras actividades Que le suma allí la Misión Nevado ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Bueno, buenos días a todos los televidentes Y a toda Venezuela que está, bueno, pendiente, ¿no? En principio es una caninata Ah, es caninata Sí, tiene un nombre justamente porque es una caninata familiar El día miércoles Este, se cumple justamente el día de la familia Una de las cosas que la Misión Nevado está promoviendo Desde las mismas políticas del gobierno revolucionario Es la concepción de los animales como sujetos de derecho, ¿no? Y bueno, el perro y el gato en este caso forman parte de la familia Identificarlos más allá del tema de la mascota, del objeto Son integrantes Un integrante de la familia Entonces, bueno, promovemos entonces el desarrollo de una caninata familiar El día domingo En conmemoración de eso Y de esa concepción del animal como parte de la familia ¿Qué va a conseguir la gente en esta caninata, Eulalia? Para que estén informados y asistan, ¿no? La idea es que vaya muchísima gente Bueno, en principio, para comenzar la convocatoria La estamos desarrollando a través de la página de la Misión Nevado www.misionnevado.gov.be Invitamos a todos y a todas que se inscriban a través de la página Vamos a estar desde las 7 de la mañana En todo el proceso de inscripción y confirmación de las inscripciones Vamos a tener una jornada de atención veterinaria al final Para toda la familia Para todas las actividades Incluso una feria animalista, proteccionistas Que van a ofrecer todos aquellos productos Que con tanto amor hacen para los animales Empieza en el Monumento a los Símbolos Y bueno, esperamos partir a las 8 Luego de que se haga el registro respectivo de los participantes Caminando, es importante que la familia No importa si van 20 personas Seres humanos de la familia Por lo menos que vaya su animal de compañía Caminando, es importante que vayan caminando Porque si, el que corre se descalifica Porque es una caninata Hasta el Monumento a la Resistencia Indígena en los Próceres Donde allí vamos a tener actividades Talleres de obediencia canina para la familia Para darle algunos tips Para la convivencia a lo interno del hogar con los animales Ahora entiendo que hay la inscripción en línea Que la pueden hacer a través de la página www.misionnevado.gov.be Esa es una opción Y quienes no logren hacerlo en línea Pueden hacerlo ese mismo día En los símbolos Sí, de hecho la idea es Ir adelantando la convocatoria Pero bueno, quienes se acerquen Están abiertas las puertas Estaría abierta allí ¿Cómo ha avanzado la organización de Misión Nevado? Porque en varias oportunidades He conversado con quienes integran colectivos Que son en zonas muy particulares Pero que Misión Nevado ha querido unificar Para trabajar todos bajo la misma línea Tener las mismas actividades Y quizás enlazar un colectivo con otro ¿Cómo ha avanzado esa unificación? Bueno, en principio el nacimiento de la Misión Nevado Está vinculado directamente a la conformación de colectivos Son organizaciones de base del poder popular Que impulsaron, proteccionistas Que impulsaron la instauración de una política De Estado en protección a los animales Luego de esto se crea la Misión Nevado La Misión Nevado es la idea Es coadyuvar a toda esta actividad Que desarrollan las personas Y las personas que se organizan para la protección De hecho tenemos Y es importante ahí destacar Pues e identificar Los colectivos Nevados Son organizaciones de base del poder popular Que desarrollan actividades autosustentables Que tienen un costo muy simbólico realmente Para la vacunación La consulta de los animales Y hacen jornadas en distintos espacios También la Misión lo hace de forma gratuita Bueno, de hecho puedes identificar Cuando es una jornada de colectivos Que igual nosotros apoyamos Con algunos insumos Con todo lo que es el material de apoyo Pero ellos autosustentan todo ese proceso Y las actividades gratuitas Por parte de la Misión Nevado Tienen algún balance De lo que se ha hecho en este año Porque uno Por ejemplo en Twitter Yo siempre voy ahí como que retuiteando Y tal, mira Pero he visto mucha conexión De gente que ha adoptado perritos Que estaban en condiciones Que no eran óptimas Veo mucho movimiento Sobre todo en el tema de las redes sociales Pero te preguntaría ¿Tienen? ¿Han hecho algún balance? No sé ¿Cuántos animales han rescatado? Por ejemplo ¿O cuánta atención se ha dado? Porque eso es bueno Decírselo a la gente Sí, llevar más cifras Yo no los veo Yo no los siento Por ejemplo en Twitter Yo todo el tiempo Estoy en esa movida Aunque no soy militante Practicante de la Misión Nevado Todo el tiempo trato de hacer ese trabajo Para... Yo he tenido como siete perros Nunca he logrado que ninguno me haga caso Pero... Pero puedes llevarlo a la caninata Para los talleres Tengo que ir a los talleres a aprender Pero es eso, ¿no? O sea, yo siento que hay mucha gente Como lo que sea ir Muy involucrada Tal vez en sus esferas Típicas de movimiento Y qué tanto se ha hecho En todo este tiempo Bueno, fíjate En principio tenemos un trabajo Desarrollando ya En el Centro Veterinario Integral De Nuevo Circo Estamos próximos A desarrollar la apertura De cuatro centros más acá En Caracas Pero además Estamos trabajando también Para la apertura De diez centros veterinarios A escala nacional Por lo menos para este año O sea, iniciar ya todo De forma paulatina Aparte de ello Estamos desarrollando jornadas Por ejemplo, mensualmente Nosotros desarrollamos Un promedio De ciento sesenta jornadas En todos los estados Tenemos presencia fuerte En veinte estados del país Aparte de eso también Este, tenemos Por ejemplo Las esterilizaciones, ¿no? Jornadas de esterilizaciones En todo el país Y es bueno ahí comentar Un poco la importancia De la esterilización Para garantizar Este, el control De la población De manera humanitaria De los animales En situación de calle, ¿no? Ahora, Eulalia Hay quienes nos han comentado Incluso que han encontrado O han visto lugares Que se pueden acondicionar Para quizás atender Hacer jornadas de atención Para las mascotas Otras actividades Incluso para estar como refugio ¿Y cómo si alguien detecta En una comunidad Que hay una zona En esas condiciones ¿Cómo enlazar con ustedes? Bueno, en principio Ese es un elemento fundamental Lo que acabas de comentar Nosotros ahorita Justamente identificando espacios Donde ya la gente Está desarrollando Algo importante Es no venimos a inventar El agua tibia Ya hay un desarrollo Un amor espontáneo De personas Que ya tienen refugios En sus hogares En sus casas En espacios Ahorita estamos atendiendo 127 refugios En esas condiciones Pero además Estamos abiertos A la identificación En otros espacios De nuevos De nuevos, ¿no? Que planteamos allí La rehabilitación del espacio Para que los animales Estén en mejores condiciones La atención médica Y además de ello La alimentación Estamos proveyendo La alimentación De un buen porcentaje A esos 127 refugios Que estamos atendiendo Entonces la idea Es justamente A través de nuestras Pueden acercarse A Nuevo Circo Pero entendemos Que hay una necesidad Nacional Por lo tanto A través de nuestras Redes Arroba FD Misión Nevado También por nuestra página Pueden contactarnos Y encontrar allí Hacer el enlace Tenemos presencia En 20 estados Esperamos ahorita Potenciar Para llegar Para llegar A todos los estados Y bueno La idea es A través de esos contactos Y de los refugios Desarrollar jornadas De vacunación Desarrollar jornadas De esterilización Para poder Este La política fundamental De la misión Nevado Es la esterilización De los animales Progresiva Entendemos que esto Es algo que no es De la noche a la mañana Que requiere del apoyo De la comunidad De De mostrar amor Por ejemplo Al perrito de la cuadra Al perrito del kiosquito Bueno de repente Muchas veces Cuando hacemos jornadas Abiertas Este Llega la gente A veces con una correa Y el perrito Con su propia correa No yo lo agarré Ese es el perrito Pero no se deja Y llevan Los esterilizan Los vacunan Yo creo que La misión Nevado Está enmarcada En el movimiento Por la paz Y por la vida Cuando hablamos De el amor Hacia los animales Eso implica también Este Ir desarrollando La sensibilidad Cuando hablamos De violencia Quien es violento Comienza Insensibilizándose Ante la vida Justamente Maltratando a un animal Eso hay estudios Al respecto Yo creo que El hablar De un Una sociedad En favor de ellos Es también Vincularnos en ese sentido Bueno y comentar A mi me llama mucho La atención Por ejemplo El tema de la adopción Era un gran negocio Creo que ha ido bajando un poco En algunas zonas De Caracas En otras ciudades del país La venta de animalitos A unos precios Además exorbitantes Cuando hay tanto animal maravilloso Que no tiene un hogar Y que puede ser miembro De una familia Es parte del llamado Que hacen ustedes Todo el tiempo Y al cual Yo me sumo Aunque sea Practicante no militante Bueno pero igual Te suma Domingo 17 de mayo A las 7 de la mañana Dice aquí 7 de la mañana Llegada a las 7 A las 8 Misionevajo.gov Llegada a las 7 Pero a las 8 partimos Partimos en la caninata La primera caninata Bueno va a ver de todo Una buena opción De domingo en la mañana Si usted quiere hacer algo interesante Quiere ir con sus hijos También puede ir Y a lo mejor no participar Pero si Compartir Si compartir Compartir Ah mira aquí me preguntan Que si van a tener al perrito Que acompañó a Chávez Ese está con la Guardia Nacional Si bueno de hecho Brazón siempre Lo estamos atendiendo Cuidando Es un consentido De la misión nevada Brazón nevada Camilo también va a ir Camilo es el mío Deberías ir con Ah bueno Esperamos allá Con Camilo Para que nos acompañe Bueno gracias por venir Muchas gracias Y ariani Ariani te escondiste Ariani se escondió Se llevó por allá Cariña que se vino Cariña no quiso salir más Bueno hacemos una pausa Vamos a la pausa Vamos con Rafa Y si lo pensamos bien Guerra económica A ellos los ha afectado La guerra económica Han escondido La comida Los alimentos Los ha afectado Hasta nuestras Nuestras mascotas Que linda eh Pausa ya venimos O al desayuno Si ahorita la brima Lo hemos de ver trade Lo hemos de ver Lo hemos de ver Quis based en ti En tardes Gracias.